Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Agricultor desde muy niño, amante del campo, trabajar incansablemente y dispuesto a aprender. Ese es don José Ramón Chacón, a quien tendremos como invitado especial en el programa Tras las Huellas de la Historia este martes 25 de julio. Nació en los Bajos de San Andrés, en León Cortés, dedicado al campo desde siempre y lo conocían como Pepillo. A los años su familia se vino para Pérez Celedón. Tenían cañales y un trapiche para producir dulce, además de vacas y otros. Cuando ya comenzamos a producir cañita, había una parte de la finca de nosotros y de una hermana de él, que se llamaba el despeñadero. Entonces mi tata tenía el cañal algo cerca de ese despeñadero. Entonces ponía a cortar caña y yo a jalar. Y la íbamos acomodando con los cohollos para adelante, en el despeñadero. Le metíamos una calza por debajo. Y cuando ya teníamos la tarea, que ya me decía mi tata, ya me salen 30 tamuguitas de dulce, de eso. Metía un mecate por los cohollos y con una gasa socava bien dura y así uno, y aparte de eso, iba a buscar un palo y le volaba a torcedor. Y quedaba eso como una linga, un mecate bueno, y lo amarraba bien ahí. Un aspecto importante fue estudiar y trabajó como técnico en saneamiento ambiental en la municipalidad. Entonces, como yo me metí a la municipalidad a trabajar y fijo, le dije a la dueña, esta es la oportunidad para yo poder dejar de ser analfabeto como lo soy hasta el día de hoy. ¿A dónde estudió? ¿Dónde hizo la primaria? La 12 de marzo. Muy bien, luego el bachillerato nos sacó en el liceo nocturno. En el liceo nocturno. Estamos observando, sí, bachiller en letras. Sí, había dos carreras. Sí, ciencia, sí, y letras. Sí, yo cogí letras porque a mí me gusta mucho leer y me gusta la historia. Universidad de Costa Rica, vamos a ver, Alan, si me hace el gran favor. Y ya, esto es de la Universidad de Costa Rica, vean qué interesante. La Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, José Ramón Chacón, cursó y aprobó las asignaturas del programa de tecnología médica establecido por la Facultad de Medicina de, se le extiende el presente diploma de técnico en saneamiento ambiental. Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio, 19 del mes de abril de 1974. Hace cuatro años se enviudó. Hace, sí, ahora en noviembre, hace cumplir cuatro años que ella murió, doña Eteljibe Vargas, Vargas Hernández. Que le ha hecho mucha falta, me decía. Ah, sí, sí, lógico, claro, claro. ¿Es religioso usted? Sí, señor. Sí. Pero seguro muy malillo porque no, es que no soy muy fanático, yo. Perfecto. El día que estoy descansadillo ahí, cojo la biblia y leo. Claro, interesante. José Ramón Chacón vive en la Unión de San Pedro, donde nos abrió las puertas de su casa para contarnos su historia. Usted puede ver la misma este martes 25 de julio a partir de las 8 de la noche y su repetición el sábado 29 de julio a las 11 de la mañana, por supuesto aquí en TV Sur Pérez Celedón y en sus diferentes plataformas digitales. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.